Listo, estamos aquí nuevamente vamos a hacer un vídeo rápido 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 si estamos grabando? si, 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 perfecto, rápido aquí tengo mi cúter y vamos a destapar esto rápidamente, aquí dice que esto viene desde NY que para el caso pues pensemos que es Nueva York pero aquí le pusieron unas cintas, cortemos porque la idea es cortar pero por allá, por aquí Listo, ahí se fue el código de barras eso tiene por acá, si, seguimos cortando y por aquí de último, listo, vamos a ver que salió rápidamente, vamos a ver si hay o no hay sorpresa y venimos, vamos a descubrir, si estás mirando acá, si, vamos a descubrir que viene una cantidad de papel mira como viene o sea el papel es o sea viene así, viene caído contra el cartón viene ahí como si yo, o sea si lo hubiera empacado yo es un funko es un funko de un señor que se llama Morty McFlyte ¿cómo? Marty McFlyte ¿qué hubiera hecho yo? bueno pues yo lo pongo así dentro del papel y ahí si lo pongo dentro de la caja, pues la idea es cuidarlo ¿no? pero pues bueno ya vemos que llegó el señor Marty McFlyte es un funko y es original, la que dice que es ¿qué pasó? ¿te caíste? te volviste a caer, ¿qué pasa? ¿qué tal esos ojos? bien bueno, vamos a ponerlo aquí rápidamente listo, y vamos a abrir esta caja vamos a ver que, a ver si alcanzamos con la batería ¿qué queda? listo rápidamente vamos a ver que fue lo que llegó acá aquí viene otro, pero mira que este si viene bien empacado ¿qué puedes ver? funko pues es un funko que viene un señor con el pelo morado muy guapo él, mira más bolsas, si, mejor empacado no puedo yo pedir y viene sellado, ah no, viene en una Zip-Lop ¿se está quedando bien? sí ching a ver, y viene un señor que porta una espada unas bellísimas botas y es original y vamos a ponerlo al lado del señor Martin McFlyte esta es una edición especial que tiene diferente las gafas y que tiene la manito así entonces, este es edición especial por las gafas y este pues es el Trons del futuro y es un poquito más grande menos de cuerpo ¿qué más llegó aquí? esto es importante yo quería llegar a este la verdad había olvidado que era lo que venía acá aquí compré unos CDs ¿unos qué? Compact X unas cosas que para la gente actual es completamente nuevo lo que yo estoy hablando un CD es un disco compacto pues de música aquí vienen cinco CDs que para el caso es Thames Song Collection esta parte que está en japonés pues no tengo ni idea pero pues mira dice aquí que viene esta canción esta otra y esta otra que la verdad nada pero veamos cómo viene un disco original cuando compramos original primero viene aquí una prueba de compra mira qué belleza ¿sí se ve? sí mira el disco como viene a ver mira, viene así ¿sí está quedando bien? mira viene así el disco pues obviamente es original dice aquí Thames Song Collection Thames Song Thames o sea, son los temas las canciones tema la colección de canciones tema pero ¿qué es lo que trae el disco cuando es original? un compact disc trae esto que se llama cuadernillo mira original mira nada más qué belleza esto para un fan pues ¡pau! ¿qué es lo que pega duro? pues el cuadernillo ¿qué pasa? pues aquí está la letra de las canciones la letra ahora el detalle es que yo no entiendo ese idioma y pues no podría yo cantar así en cada ok esta letra pero pues de todas formas las gráficas a ver, les cuento yo vengo de una época en la que no había Google no había nada y la única forma de obtener la letra de las canciones era comprando el disco original que traía el cuadernillo o escuchar la canción y a medida que la escuchabas ir anotando la letra no había otra forma de conseguir la la letra de las canciones hoy en día pues está Google y cualquier otro buscador Spotify algo está pasando acá no cierra también está Spotify puedes escuchar las canciones con la letra si pero bueno viene esta esta serie tal vez ustedes la conozcan yo no no sé pues me es familiar la verdad me es familiar que alguien me diga que serie es esta porque pues están japonés ¿no? dicen mamote estuveten denshin mamote estuveten no sé si será en alemán mira mamote is you goten is you geten bueno y aquí viene también otro cuadernillo a grueso mira y esto es lo que compras cuando compras algo original yo estoy haciendo una campaña para que dejes de comprar pirata si estamos en latinoamérica está bien pero podemos comprar algo original mira este es de Kino Fighter y pues me imagino que si los que saben que es TKF de Kino Fighter pues entendemos que es un videojuego pues me imagino que vendrán las canciones los temas del videojuego Lupin Lupin tercero mira nada más está del me imagino que el tema de los 80 del 78 diversas películas me imagino mira nada más que belleza mira nada más el detalle del del screen mira como viene esto era muy bonito si de los discos originales vamos a revisar este es un cuaderno pues es una carátula pero pues ya te das cuenta Lupin tercero Jigen Goemon Fujiko y Zenigata Zenigata pues era el 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 policía que querían pues atraparlo y como último viene surfeando con el alien surfeando con el alien si eso es lo que traduce surfing with the alien alien bueno aquí también trae un cuadernillo pero este cuadernillo parece ser un póster que pasa muchas veces no te traía el cuadernillo o sea el cuadernillo te incluía un póster vamos a ver que es mira este es más largo debe ser que el cantante se llama Joey Sandriani y viene esto así pero pues ¿qué pasó? pues que compré un ¿cómo se llama? un lote o sea eran los cinco o los cinco realmente este Joey no lo conozco pero pues conozco a Lupin conozco The King of Fighters esta me es familiar pero no tengo ni idea no sé cuál es este anime y no sé cuál es y pues Dragon Ball ¿por qué no? por supuesto y de Dragon Ball ¿qué rescatamos? a ver a ver si hay algo que está en inglés no nada ¿Dandan? ¿Dandan es la de Dragon Ball GT? no ni idea es que pues a ver entendamos en qué idioma viene y pues eso era pues eso fueron dos cajas gracias por ver este video si te gustó compártelo y no compres pirata mira siempre que compras algo original ahí no cuando compras algo original mira cuando compras algo original en el radio loco no yo y como y Gracias.